¡Hey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el día de hoy vamos a jugar una nueva partida En The Cooling, en este caso Contra todos, vamos a ver que tal nos sale Y vamos a ver si nos conseguimos sacar nuestro Airdrop, que sería el Airdrop del Ninja Que os encanta a vosotros, a mi la verdad que también me encanta Muchísimo y también me encanta aparecer al lado De una caja roja, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tener suerte un día, verdad? Pues mira, hoy hemos tenido algo de De suerte, ya solamente quedaría Encontrar los fun y encontrar también El este Para poder hacernos la bomba O sea que, vale, tenemos dos opciones Una es ir allí al fondo Y ver si allí está El este O también, ver si tenemos suerte Y puedo pillarme los fun que me van a dar Aquí con esta caja verde, también Podría tocarnos un arma en la caja verde que fuera Una bomba, un explosivo Vale, 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 son bastantes cosas que nos pueden pasar Y al final no nos pasará nada, tendremos mala suerte Vendrá y nos matará y nos reiremos O cuando vayamos a por la caja roja Ya no estará y la habrán reventado O sea que va a pasar Pero bueno, no pasa nada No perdemos La esperanza de que no pase eso Esto cambia mucho los planes Porque claro, tengo ahora esta casa para mí Ah no, no, para mí no Es que soy tonto Es que soy muy tonto, tío Siempre me pasa igual Es que, ay, que tonto estoy, tío Si lo estoy viendo lo que está haciendo Que a solo cubrirse ¿Por qué no le metemos así? Y ahora Vale, le empujamos Va a huir ya, eh Va a huir en 3, 2, 1 Ya, lo vais a ver, eh Es mal No, no le voy a seguir atacando Joder, que raro, tío ¿Vosotros veis normal esto, tío? ¿Veis normal que la gente siempre haga lo mismo? Que venga a una pelea y siempre huya Pero esta vez no te va a salir bien Esta vez no te va a salir bien Porque te voy a pillar Te voy a pillar Encima tiene... ¡Pum! Venga Vamos y a dormir Buenas noches Espero que lo hayas pasado bien en esta pelea Gracias por tus cositas Y por aquí creo que tenía algo más No Pues nada, de verdad Gracias por los fun, por las cosas Y por todo Ahora lo que sí que voy a hacer Va a ser hacerme esta casa Y me la voy a hacer tranquilitamente No nos corre prisa La caja roja Si la pillamos bien Y si no, pues nada No hay problema Lo que sí me corre prisa Es mierda Obtener un arma mejor Y cuando tengamos ese arma mejor Pues ya seguir haciendo cositas Es más No sé Tiene que haber por ahí Un este Para hacerme un explosivo Sí o sí Que... Creo que Que me vaya a costar aquí la vida Encontrarlo Aunque a veces sí que ha costado Sí que ha costado No os miento O sea que hoy podría ser el caso Vale O trampitas Aquí nada Me queda un hueco más Voy a ir abriendo todo esto Nada Nada Venga, dame algo bueno Dame algo de 20 Venga, una mochilita No No me va a dar mochila Ni me va a dar nada Ahí no me cae nada Tampoco aquí Tampoco aquí Y aquí Más de lo mismo Pues... Madre mía con el aeropuerto, eh No digamos que ha sido una super casa Porque... No ha sido una casa Ni siquiera Dame aquí algo Nada, tampoco Bueno, si no es por ese hombre Ahora mismo estaría La verdad que a punto de... De suicidarme Es decir De subirme al tejado Tirarme hasta... Hasta morir Porque vamos, no tiene sentido Sí, me quedaría uno de vida Pero bueno Ya buscaría a alguien Para que me mate Ahí Nada por aquí Nada por acá Increíble, ¿verdad? Increíble Es que llevaría... 20 fun, contados 20 fun llevaría No, me llevaría más Pero en realidad Es que es impresionante Vale, aquí ya me da una cosita Para poder vender Con esto vamos a sacar Al final unos 30 fun Lo bueno que tenemos Man Tracker Que no sé ni cuándo lo he cogido Pero bueno Ah, de este hombre, ¿no? Sí Se ve que se había puesto la perk Ya decía Yo digo ¿De dónde se ha acabado el Man Tracker? Me lo estaba mirando ahora Y seguramente que será del... Del hombre este que hemos matado Pues... 130 fun No está mal Bueno, 132 Y poco más No sé ahora Para qué dirección continuar Porque podría asomarme aquí A ver si estuviera Para hacer el explosivo Porque en el caso de que As toque algo Imaginaos que me toca ahí La katana O que me toca un arma de fuego La partida se puede poner Súper interesante Se puede poner bastante Bastante interesante La verdad que me apetece Bastante jugar ya Una partida contra todos Vale, aquí tenemos un... Un pitón Ahora, a por el palo Tengo que transponer allí A Jamaica Percamos el palo Vamos Ahí lo tenemos Aquí perdemos 30 fun Pero bueno Son una inversión Que a las malas Si nos toca algo Que luego no... Sea peor Lo podríamos vender Vale, ya al fondo Estoy viendo otro barril Vale, bien, 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 bien Hay barriles Hay barriles Por si nos toca el arma de fuego Pero claro Si nos toca el arma de fuego No voy a cambiar el plan De sacarme el ninja Es decir, seguiré con el plan Sacar el ninja Y si luego me puedo hacer un cargador Genial Si no... Pues nada Pero el plan Es el ninja Nosotros vamos a poner Puesto el aire a favorito Porque de verdad Casi siempre me suele pedir Ese o el pirate O el sniper Pero casi que más Este, eh El ninja Es muy solicitado O sea que Parece que es como El aire que más os gusta Sabía que me iba a tocar esto Porque me va a tocar algo Que luego no lo voy a poder vender Que me lo voy a tener que quedar Sí o sí O sea que mira Vale, eh... Tenemos a alguien enfrente Ahora mismo... Es que en verdad Lo que quiero es seguir sacando funk Porque me quedan 100 en realidad Tampoco me quedan tantos Me quedan 100 O sea que en esta casa Podríamos Sacar... Esta casa suele ser siempre buena Venga, no me decepciones hoy Vale, 10 Aquí otros 10 No sé por qué Pero sabía que iba a salir algo Aquí nada Aquí iba a salir una venta No, pues estaba cerrado Ok, pues... Están las solo cajas buggeadas Vale, no escucho pasos Vale, vamos, vamos, vamos Más cositas Esto aquí para vender Esto aquí para vender Esto... Loot piñata Loot piñata era instantáneo ¿Verdad, chicos? Sí, loot piñata era instantáneo Si no me equivoco Sí, era instantáneo ¿Qué me puedo llevar para tirarle? Pues eso Vale, eso Esto me lo llevo en la mano Esto me lo voy a pinchar Si acaso Ya lo han tirado Ya lo han tirado O sea que nada O sea que nada Olvidamos, olvidamos el plan Del luz piñata Seguimos aquí Nosotros están tranquilitos Y... Creo que el plan ahora Es salir de aquí Salir de aquí Porque ese hombre va a tener Algo guay Y no me apetece Que lo pruebe conmigo Sinceramente Me apetece Ya más encontrar A otra persona Que esté por aquí atrás A ver este hombre Si viene para mí o no Vale, no Eh... Debería haber alguien por aquí La gasolinera Así que me voy a asomar Por si acaso haya Aunque no creo Bueno, si habrán pasado Por la gasolinera Lo veremos Oye, en verdad Ha muerto bastante gente A 90 90 90 tenemos a alguien Será el del luz piñata Seguro, ¿verdad? Segurísimo Vale, parece que va Por esa dirección Estaba mirando para arriba Como si tuviese Arma de fuego No sé No sé, no sé No sé, no sé Tenemos ahí arriba Un barril Que voy a pasar de él Si son 15 fun Pero son 15 fun De la muerte Porque Imaginaos que ahora subo Y... Y me tira lo del puente Cuando caiga Ya me voy a quitar un montón de vida Y no tengo nada para curarme O sea que prefiero Seguir avanzando por aquí Ese hombre seguramente Que tuviera man tracker Así que no va a tardar mucho En volver a venir a por mí A no ser que él tampoco Quiera pelear así En este mismo momento Porque no tenga nada muy bueno Por lo que yo voy a seguir avanzando A ver si encuentro más fun Y puedo pedir mi airdrop Porque estamos cerquita Aquí nos encontramos a uno Esto podría ser una... Pelea complicada ¿Por qué? Porque si ahora me empiezo a pelear con este Y ahora viene el otro Este es lo que no sé Si me sabrá que estoy yo aquí Vale, 23 O sea que Va por arriba o por abajo Va por abajo, ¿verdad? Sí, va por abajo ¿Antrackers? ¿Detrás? What the fuck Está aquí abajo, ¿verdad? Sí Echamos esto Ponemos esto Y el tío parece que no lleva Nada Aparentemente Vamos a ir a la primera Vamos a ir a la segunda No, tío No me pasa ahí Madre mía Joder, tío El hombre que me... Casi me mata Porque sí Porque le dio la gana En serio Flipando estoy Flipando me encuentro Por favor, que no venga ahora nadie Vale, vale Voy a ir a velocidad de... Del aire Porque... Van a venir Van a venir Si o sí Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No me puedo curar de la máquina Porque perdería muchos fun Y necesitamos Todo esto Vale, vale Sube, sube, sube la vida ya Vale Otro más Y con esto Ya sí que sí Tendría para poder Mirar esta casita Pero este hombre No sé de dónde Leche viene Pero vamos Venía con nada Venía con Un puño americano Y poco más Yo creo que tendría que tener Alguna per de puño americano O algo, eh Porque me estaba quitando un montón Pero un montón En serio Es que estaba flipando yo ¿El puño americano? ¿El puño americano? Seguro que lo estáis viendo vosotros Y yo no Nada, tío Voy a pasar de él Son de fun, tío Bueno, nada Ah, y pasamos de él Aunque no me apetece Pasar de ese puño americano Pero bueno Cinco fun de entrar aquí No me los dan ¿Por qué no me dan los cinco fun? Digo yo que ya me los habrán dado Digo yo que ya me los habrán dado Y me estoy aquí rayando Pues nada Vamos a vender esto Pronto también me darán los 50 Que creo que me lo van a dar En 30 segundos Así que voy a ir buscando ya Un sitio para pedir airdrop No sé de aquí a mi derecha habrá Pero si no hay Tenemos uno aquí en el río Si no he visto mal antes Cuando estaba mirando Aunque creo que estaba mirando Y no lo he visto en realidad Sí, sí, sí había, sí había Vale, pues Ya tenemos para sacar el airdrop Bueno, no tenemos en la mano Pero Vamos a tener En un segundo Y vale 2.25 Trae cositas Que en la mitad Las vamos a tirar Porque no nos interesa Pero lo que sí me interesa Es que caiga ya, tío Vale, vale, vale Hace un momento que no jugaba partidas así En multijugador Trae jugando en contra todos Era ya no Ah, era en el 14 Que ya no me jodas Ay, se me ha olvidado Tío, me he confundido 14-15 Tío, como hace tanto tiempo Que no juego en contra todos Ya se me había olvidado A ver A ver ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para sacar 15 fun así fáciles? Pues como no encuentro por aquí Fun de suelo Como no hay ahí una caja verde Que no la hay Vamos desde aquí No se ve Nada, voy a buscar Fun de suelo En serio Voy a buscar fun de suelo Porque creo que Por aquí debería haber alguno Ahí veo algo Madre mía Se acaba de crear la hierba Ha nacido así en un segundo Pues... Mira, caja verde Madre mía En serio Qué suerte Qué maldita suerte Ahora es como me toca Lo narco Ah, pues no Me toca esto Esto sí que lo quiero vender Lo quiero vender Porque necesito Los fun Aunque es que ¿Qué voy a llegar ya? No, no Pues me lo guardo Me lo guardo por si podemos Hacer alguna chula al final O si me encuentro una caja roja Que también puede ser Así que ahora sí que sí Tiramos el alma Confiando en que sea en el 14 Es en el 14 Y ahora tengo exactamente Dos huecos Dos huecos Que me voy a quedar Pues una bomba de estatum Mira, aquí teníamos fun de suelo Vamos a pillarlos Porque nunca vienen mal tampoco Y... No, lo voy a tirar todo Lo voy a tirar todo Porque me voy a hacer venda Sí, me voy a hacer venda Que creo que va a ser más interesante Voy a hacer una vendita Vamos, vamos Cae, cae, cae Y ahí más fun de suelo allí Increíble, de verdad Eso fuera Eso fuera Y eso ¡Uy, fuera! Y de hecho Fuera Ahí estamos Vale, pues esto Y sacamos dos palitos rápidamente Por aquí Uno aquí Vamos, vamos Y otro por aquí Ok, pues mira Ya vamos de todo Ya simplemente A atacar Uf Un medikin no me hubiera venido nada mal Tampoco una venda de las buenas Porque, ostras Eso siempre suele venir bien Pero bueno El caso es encontrarnos Ahora mismo con alguien Y poder matarlo Y si podemos ir mejorando Lo que tenemos Bien estaría Para decir que Monty Será jugar a alguien Yo lo dudo Creo que puede ser Que al final Pero ahora no creo Que vaya a ir nadie A jugársela Creo Y yo no voy a ser Uno de ellos No, yo no me voy a jugar Vale, que toca allí Un zurullo Y encima No lo acertemos a la primera Para damos vida Y sea todo Una gran cagada Vale, activamos de nuevo esto Tenemos alguien A mi izquierda A mi izquierda ¿Dónde podría estar? Podría estar en esta casa pequeña O podría estar Por el río A ver No Por esta casa pequeña No va a estar seguro Porque si no Ya me hubiera salido Vale ¿En el centro? Puede que esté en el centro, eh Sí Puede que esté En el maldito centro Chicos Si nos la jugamos nosotros Me están pidiendo una airdro Ahora mismo, eh No, hay uno en el medio Hay uno en el medio O sea que Podríamos estar cerca Por si acaso le explota Y saltar Vale, 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 vale Me voy a ir acercando despacito No quiero hablar mucho Por si escucho algo Vale, han activado un veneno Aquí va a haber un lío Aquí va a ser donde voy a morir Ya verás Como aquí va a ser Donde voy a morir El tío se está crafteando Unas vendas O sea que me voy a quedar Aquí así En plan escondido Porque va a coger Y se va a activar Una Es decir, una mínimo Se va a activar Se está haciendo vendas Se está haciendo vendas Puede ser Fíjate, este tío Está comiendo veneno, eh No Vale, vale, vale Vale, chicos Se la juega, eh A ver No me ha visto No me ha visto Yo creo que no me ha visto Creo que no, no estoy seguro No estoy seguro, eh No estoy seguro Pero vamos ¿Qué cojones? Sí, sí, sí Si me ha visto Si me ha visto Y tanto que me ha visto Vale ¿Qué puedo hacer? Esto valía Ah, 150 Vale, se ha quedado en 5 Eh, ¿cuánta gente queda? Vale, quedan 4 Estoy ahora mismo muy metido En el lío, tío Vale Ay, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque quiero en verdad Jugármela Pero a la vez Sé que si me la juego La cago ¿Abro esta? No, no, no Vale, vale Tampoco tengo que tener Mucha distancia con este hombre Porque lleva arco O sea que no me interesa Ha explotado algo por ahí Aquí atrás Ahí había un barril Creo que la han explotado, eh Sí Creo que estoy en una zona fatal Espérate Vamos a hacer una cosa Por si acaso Algunos anima Corre Corre, zoco Vale, vale, vale Hay que ir a curarse Hay que ir a curarse Y si alguno se anima ahí Va a pillar Va a pillar, seguro Vale, esto me lo activo Vale, esto está ya a la izquierda Ya se ha ido Vale, vale Es que aquí ya Cuando viene el final Ya la gente Huele el peligro Y obviamente Hay que jugar con Con mucha cabeza Con pies de plomo Porque si no Mueres Y la cagas Así que La verdad que es que Me apetece un montón jugar Mira, abrir una de las tres cajas Pero es que tampoco me apetece Pillar O sea que Está una duda ahí Bastante grande ¿Cuánta gente hemos matado? Dos O sea que ahora mismo Mira, cuatro, tres Ostras Vale, vale Va a ser una final Muy intensa, eh Tenemos uno allí En serio Me muero por abrir uno, eh Tengo muchísimas ganas De abrir Un maldito Airdrop Pero es que tampoco Tengo ganas de pillar O sea, no sé qué hacer No sé qué hacer ¿Puede que aquel ya lo hayan abierto? No No han abierto ninguno Tío, es que sé que En cuanto a abra este Este va a venir como un loco Y me va a matar Vale, ahí tenemos uno Y me gustaría saber Dónde está el otro Tenerlo controlado Porque este me aparece aquí al lado Ahí arriba creo que antes Ha puesto el tío una bomba Sí Creo que ha puesto un explosivo Vale, sí Creo que he visto ya el explosivo O sea que Hay que tener mucho cuidado con eso Esto de momento Pues lo voy a lanzar Para que nadie lo pueda coger Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este tío antes se ha quedado sin flechas Vamos a ver si conseguimos Que no se quede sin flechas Y también voy a intentar Ver dónde está el C4 exactamente Creo que está Creo que está De dónde está O era un pincho Lo que estaba poniendo Se vuelve a hacer flechas Se vuelve a hacer flechas Eh, me la juego No, está a 66 Cojones Tío, ¿y el otro? A ver, ¿somos dos contra dos? No, el tío Es que si somos dos contra dos Ahora mismo estoy aquí en el centro O sea que Que el que quiera venir Que venga Vamos a jugarme la imposible Hay uno que acaba de abrir Una caja roja, eh Vale, si sigue lejos Si no viene Me la abro, eh La voy a abrir Que le den Me da tiempo a curarme de sobra Zoco Y sus ideas Fuera Fuera Y miro Vale 9, 27 Buf Buf A ver Vosotros elegiríais esto, ¿verdad? Es que es ganar Es que es ganar la partida, tío Me juego Ganar la partida ¡Ay! Cogemos el airdrop favorito Y lo tiramos Vale Bastante Bastante Extraña la jugada Pero Ha cambiado la jugada En el último momento Estas son las partidas que me gustan Cuando dan giros inesperados Vale, uno ha abierto un Un este seguramente Vamos a ver si le da por abrir El que he puesto yo la Claymore Porque ahí ya sí que es verdad Que sería Vamos Reírnos Sería, vamos La risa Pero En serio No ataca a nadie Yo he estado en el maldito centro Todo el rato Y nadie ataca Es algo bastante Bueno, no es Iba a decir curioso Pero no es curioso Porque Es algo que se suele hacer En realidad Es que El que no haga esto Es porque no sabe jugar a Beku Porque Si siempre hay que estar aquí Con mucha cabeza Ir con cuidado Porque la puedes cagar En cualquier momento Si, yo ahora mismo estoy aquí En el medio Estoy arriba Y puede haber aquí Un explosivo perfectamente O puede que vaya que Me empiece a pelear Y ese hombre me mate Y o no O yo lo mate Lo deje tocadísimo Y luego llegue otro Y se aproveche Y me mate Fácil O sea que De Kulina hay que jugar inteligente Eso de que Muchas veces dicen No, es que te quedas Por aquí siempre esperado No Es que eso no Es así Es que Lo que tienes que jugar Es inteligente en Dekuli Y ahora mismo Yo no lo estoy siendo Pero bueno Me la juego Sé que voy a morir Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Hay un hombre Que está siendo La verdad que bastante Cobarde Porque no sé exactamente Donde el este Se puede haber metido Vale La has cagado La has cagado La has cagado muchísimo ¿Me pongo esto? A tiempo No Yo si la he cagado Yo si la he cagado Y he muerto Con un parguelita Voy a morir Con un parguelita Por ser el único Que se acerca Tío Por ser el único Que se acerca De verdad Que rabia Que rabia Me da tiempo Hacerme una flecha Sí Ahora veréis Como estará Aquí el que queda Y me matará Es que es flipante Tío Es flipante Que nadie ataque Y uno solamente Con las flechas Otro solamente Que ni sale En el mapa No sé si llevará El inhuman o algo Pero estoy flipando De verdad Estoy flipando Con ese hombre Voy a poner esto No sé si me verá No creo que no me ve Pues nada chicos Ya voy a aguantar aquí Voy a aguantar Y ver que pasa Porque en serio Ya estoy harto De ser el que ataque Así que cara Ataquen a ellos Un poquito Y vamos a ver Cómo se les da No vamos a hacer siempre No son los tontos Así que nada Vamos ahí Nos vamos a curar Y ya no me va a dar tiempo A hacerme otra vendita Porque se empieza A cerrar el mapa Si no me equivoco Era el 4 Madre mía Estoy equivocándome Todo el rato Con los números Como si no atacase Un montón de tiempo Que no juego En contra todos Pues me da para hacerme Otra venta Y nada Vamos a tomarlo Con calma y paciencia Y a ver Vale ahora sí que se encierra el mapa Ya de serio Esto me da tiempo Hacerme otra Sé que no Sé que no obviamente Pero Vale Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Sí, sí, sí Sí me da tiempo Sí me da tiempo aquí Al límite Pero me da tiempo Pues ahora Hay que tener muy controlado Al tío de las flechas Que se ha clasheado ya como 50.000 Yo voy a venir por aquí Por la derecha Para no ser el blanco De las flechas siempre Y a ver Si el otro se El otro en teoría Debería estar Un pelín Así Todo recto Debería Sí Creo que está ahí Vale Pues ahora mismo Que aún no estamos En una esquina Vamos a llegar Hasta la última fase Seguro chicos Vamos a llegar Hasta la última fase En esta partida Los tíos Madre mía chaval Madre mía chaval Qué pillada Me ha hecho una venda Bueno dos Vale, vale, vale Voy a intentar Venir por aquí Por si acaso El tío pisa eso A ver, a ver Y también mirando Mucho el suelo Vale, ahora es el momento Se están peleando Entre ellos Están teniendo Dos arqueros Así que no me interesa Entrar ahora mismo En su juego Ese tiene el comando Ese tiene el arco Mejor Es decir Con ese hay que tener Muchísimo cuidado Aquel creo que es el recurve O sea que Ahora mismo Ellos tienen La ventaja En cuanto a mí Porque ellos pueden jugar A larga distancia Yo no puedo jugar A larga distancia Y ahora me están haciendo Un poco de focus Mirándome solo a mí Así que Telita, telita Todavía tenemos la opción De Loran Lluis No sé que arma llevarán Para pegar cuerpo a cuerpo Pero creo que si sigo aguantando Es más Entended chicos Que es que ahora mismo Si ataco Es que soy tonto Y pierdo Es que soy tonto Puede que pierda la partida Pero si pierdo la partida Que sea con mis ideas Y jugando Como creo que es el mejor Ese me apunta a mí Y ese le apunta al otro Vale Vale, ese le ha dado Un flechazo al otro Vamos, increíble Porque es que se ha escuchado ahí Como he gritado Nada Nada Y vale Aquí ahora mismo También podría estar Porque desde aquí no me ven O sea que nada Voy a seguir esperando El tío este Como veis ha puesto Todo esto lleno de trampas Arriba Y está intentando Que Que se cierre el mapa Es decir Él quiere que se cierre el mapa Le viene bien Porque ahora Él va a jugar por arriba Y si alguien se jube arriba Sabe que se va a pinchar Vale, aquí, aquí ¿Veis como me miran a mí Todo el rato? Porque saben que yo Ahora mismo soy El que peor va En realidad Porque ellos tienen La ventaja De poder atacar A distancia Yo no Es que veis Ninguno se mueve Yo en realidad Estoy todo el rato Moviéndome para izquierda A derecha Porque quiero ver Cómo poder atacarlas Pero es que no Puedo hacer nada Tío Y me da rabia Y me da mucha rabia Pero bueno El mapa se va a ir cerrando Así que Ahora vamos a ver Cómo juegan Y vamos a ver Sus habilidades Cuerpo a cuerpo Puede que Les salgan bien Puede que les salgan mal Pero al menos Quiero verlas Vale Se cierra el mapa Vale Llegó el momento El momento Ahora vamos a ir poco a poco Creo que voy a saltar abajo Puede que lo haya hecho mal Bien El caso es que Voy a saltar abajo ¿Veis? Tiene todo lleno de trampas Es el momento De pincharse esto He sentido arma de fuego Ahí hay arma de fuego Sí Ahí hay arma de fuego Por ahí arriba Vale No sé dónde está Vale Uno ya ha muerto El otro tiene que asaltar No, pero Si le he empujado Si le he empujado Vale Tiene la de ganar Porque Los pinchos estos Me están destrozando la vida Y me va a ganar seguro Pero bueno No pasa nada Hemos jugado bien Chicos Hemos jugado bien No podíamos hacer otra cosa Pero Me da mucha rabia Que ganen de esa manera Pero bueno chicos Es que me da mucha rabia Tío Es que me da mucha rabia Que hayan hecho eso Porque Eso no es jugar bien A The Cooling Eso es simplemente Quedarse esperando No Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Si os ha sido así Ya sabéis Votar el vídeo para más Suscribiros por no perder ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós